Venimos al Centro Regional de Córdoba a participar de un foro de Porcino Cultura. Es un evento muy importante porque reúne a diferentes actores de la cadena porcina. Es un foro que está enfocado a toda la cadena, tanto a productores y la parte de la industria, como también a profesionales. Se debaten diferentes temas, se exponen y hay paneles donde hay preguntas y repreguntas sobre los temas abordados de cara a las expectativas o el enfoque que pueda tener la industria y toda la producción a futuro. Senasa fue invitado para hablar de los temas al interés porcino, de la agenda que hay, de las principales enfermedades que afectan al sector, tanto de las que no están presentes como de las que sí están presentes. Y bueno, estamos hablando de peste porcina clásica, peste porcina africana y PIRS, de las más importantes epidemiológicamente hablando, de las que somos libres, pero también de las enfermedades que están presentes, principalmente de la enfermedad de Uyesqui y tanto en el presente de hoy como a futuro, cuáles son las medidas que tenemos que ir abordando, tanto en la parte privada como en la parte pública, para mejorar esta situación sanitaria en nuestro país. Y los desafíos que tenemos a futuro para mejorar las diferentes enfermedades que afectan a la producción y que tienen un impacto en lo que es el comercio exterior.